Entre las tradiciones de los guanacastecos están todos los productos o las cosas que se hacen a base de maíz. La tortilla es una de ellas. ¿Qué les parece si conocemos a Doña Magdalena, que es artista, haciendo tortillas pero en el aire? La tortilla constituye quizá la cara de presentación del maíz en nuestro querido guanacaste con mucho más razón. La tortilla hecha a mano es mucho más tradicional. Nuestros antepasados transformaron la piedra como el caso del metate. Doña Magdalena empieza con una máquina de moler maíz, pero el toque final de la masa lo hace con su piedra de moler maíz. La cocina con su comal de barro cocido. Le pasa un trapito o servilleta con un poquitico de grasa para que la tortilla no se pegue. Le da varias vueltas y cuando se abomba, ya está cocinada. Y de inmediato usted escoge con qué se las quiere comer acompañada de natilla, un buen toco de queso o cuajada. Y si es de maíz blanco, le pasa un poquitico de mantequilla, unas boronitas de sal, le enrollo un poquitico. ¡Ay, riquísimo! ¿Saben ustedes que los nicoyanos son las personas en Costa Rica en que la gente vive más años? Y si dicen que es por esto, porque comen tortillas de las de verdad.